Estoy de acuerdo según la ocasión Y si el viento viene a mi favor Ya no sé ni cuál es la verdad Me masturbo escuchando tu voz En el camino perdí mis principios Y en mi falta de seguridad Ya no hay nadie con quien pueda hablar A no ser que sea un profesional Deslifando ante psicóticos Paranoia, nerviosismo, enfermedad mental Hoy estoy bien y mañana mal Soy tu vecino del cuarto Eslifando ante psicóticos Paranoia, nerviosismo, enfermedad mental Movimiento de maníbulas Soy tu vecino Soy mi vecino del cuarto Soy mi vecino de la red Comercialista Gracias.